Me encanta saludarlos en este espacio de producciones audiovisuales, de emprendimientos de la industria audiovisual que nos trae la ciudad de Medellín, recordemos que en nuestra capital paisa hay una primavera audiovisual que está renaciendo, que está buscando un espacio para ser apoyada, para ser también un referente a nivel mundial de lo que Medellín tiene en materia de audiovisual. Como siempre este espacio, en esta mesa traemos invitados de la ciudad, artistas emergentes de esta industria que quieran mostrar sus producciones, que quieran mostrar su talento y que también conversemos un poquito de los retos que se presentan en nuestra ciudad. Hemos tenido muchos invitados de todas las edades y hoy tengo el placer de tener unos chicos jóvenes, como ustedes pueden ver, que apenas están empezando en esto y bueno, nos van a dar unas lecciones muy importantes de lo que ha sido toda su trayectoria y es muy chévere, es súper como satisfactorio ver que jóvenes a su corta edad pues ya tienen un poquito de trayectoria y que tienen sueños que van por toda esa línea audiovisual que finalmente permite que las historias llenen de Medellín. Entonces yo estoy muy complacida de tenerlos acá, voy a darles paso para que se presenten. Recuerde que en este espacio todos los emprendimientos audiovisuales con o sin trayectoria son súper bienvenidos para que muestren sus proyectos. Dani, qué placer tenerte por acá, buenas tardes, bienvenido. Preséntate y danos un poquito de contexto para que la gente que te está viendo te conozca. Bueno, mi nombre es Daniel Santana y actualmente pues como que estoy estudiando cine en el ITM y últimamente me he estado interesando mucho con respecto a lo que es la animación, ¿cierto? Un tema que no hemos tocado en este espacio y que va a ser súper importante, súper clave. Gracias, Dani. Sigue. Sí, entonces como que leías hablar un poquito de la animación, mostrarles un corto, si hay tiempo, dos corticos de los que he podido hacer y hablar también como de la industria, la animación aquí en Colombia, que es algo que está como en crecimiento, pero que últimamente ha estado dando mucho de qué hablar porque han salido unas producciones muy interesantes. Y Vale. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Valeria Salcedo, soy estudiante de cine, voy en octavo semestre y digamos que soy directora de arte en formación. Me interesa mucho todo el departamento de arte, lo que es vestuario, maquillaje. Bueno, ese es un tema muy interesante, mucho más cuando vamos a mezclarlo con la animación, porque si bien vemos que dirección de arte, pues uno lo asocia con lo que tú mencionas, que el vestuario, que el maquillaje, que toda la escenografía esté acorde como a la historia, ¿cierto? Pero yo digo, en la animación también tiene que haber una dirección de arte, ¿no? Porque todos los elementos que acompañan esa historia, pues tienen que significar algo. ¿Cómo funciona esa dirección de arte en la animación? Claro, mucha gente no sabe eso y es que la dirección de arte es un cargo tan importante como cualquier otro en el cine, tanto como el sonido, la producción misma. Entonces, en la animación también se necesita primordialmente una dirección de arte, se necesita diseñar el vestuario de personajes, qué peinado va a tener esa caracterización. Yo tengo una pregunta desde la ignorancia, porque pues yo digamos que soy amante del cine, pero con la animación me he incursionado un poquito nomás, como que he dado poquitos pasos. Pero tengo una pregunta, cuando una producción se enfrenta a retos donde tiene que recrear escenas del pasado, historia, no sé, una película de los 1800, digamos que uno dice, uy, debe ser demasiado teso, buscar vestuario de la época, recrear. ¿Qué tan difícil es hacer lo mismo en la animación? ¿Es más fácil o es más difícil? ¿O los retos son diferentes? Hablemos un poquito de eso. Digamos que los retos son diferentes en cada producción. Eso, lo que hablas es diseño de época, ¿cierto? Que es como cuando hablamos, no sé, muy renacentista o del 1800, digamos que los retos son diferentes dependiendo de la historia y también de la personalidad de cada carácter, ¿cierto? De cada personaje valga la redundancia. Entonces, sí, digamos que cada departamento tiene unos subdepartamentos. Entonces, por ejemplo, en el departamento de arte, ahí está el subdepartamento de vestuario, que es el que se encarga de todo eso. Bueno, ustedes están muy chiquis, están apenas, digamos, terminando esas carreras, pero yo les voy a hacer preguntas como si tuvieran toda la experiencia del mundo. Digamos que cuando uno empieza a buscar sobre este tema de la animación, se da cuenta que en Colombia más o menos llevamos 98, 97 años, ya casi vamos para los 100 años, donde empezó la animación, ¿cierto? Digamos que no tenemos el mismo número de producciones que quisiéramos como cuando el cine no es animado, ¿cierto? Sino que es real. Pero esta poquita historia que hay, digamos que son 100 años, pero no son 100 años que repercuten a un volumen muy alto, son muy poquitas películas, ¿por qué creen que es tan difícil que tengamos un volumen tan amplio de películas animadas? ¿Cuál es el reto? ¿Qué se enfrentan los estudiantes o las personas que deciden hacer cine para que de pronto no haya un volumen tan grande de producciones animadas? Yo creo que en parte es por cuestión de que nos falta formar un público que asista a este tipo de… que le interese a este tipo de producciones, porque si bien digamos que, por ejemplo, pongamos el ejemplo de otros países donde la industria es mucho más grande, como Estados Unidos, por ejemplo, allá el público está más formado en lo que es el cine animado y lo consume más y aquí también consumimos ese tipo de películas de otros países, mientras que aquí como no hay tanto dinero para difusión porque precisamente la gente no va a verlas, entonces digamos que no está ese balance o ese equilibrio de que una empresa diga como voy a invertir en animación para poder generar algo, porque realmente no va a retribuir lo que se necesita. Claro, y como lo mencionas ahora, hay industrias que tienen tanto peso en este momento, como digamos Disney, que uno dice, bueno, salió una película de Disney y es, digamos que es garantizado que muchas personas la van a ver y que saben que no solamente es para niños, ¿por qué, por ejemplo, este tipo de animaciones, uno como espectador debería saber que no solamente son para niños, sino que incluso a veces son para adultos exclusivamente, que hay producciones que sean animadas, pues no tienen un público infantil, ¿por qué es tan difícil ese estigma que se ha creado en la sociedad? ¿Qué dicen? Animado, listo, es para niños, chao, no voy a ir, aburrido. Yo creo que en parte es algo que se creó desde los inicios de la animación, porque si uno ve, por ejemplo, las primeras películas animadas, como las de, por ejemplo, Mickey Mouse, uno ve como cosas muy caricaturescas, como un muñequito cayéndose y haciendo un montón de piruetas, que al fin y al cabo, sí son divertidas, y la gente al ver eso dice, como, ah, eso es para alguien pequeño, porque no veo una lectura más allá de eso. Entonces yo creo que es un estigma que se creó más desde el origen de la misma animación como tal. O sea, actualmente... Y es difícil quitarse esas marcas, esas... Sí, claro, y mucho más cuando el aspecto de la película es un aspecto de pronto más inocente. Digamos que en la animación hay como dos polaridades muy marcadas, que es o animación para niños, que ya sí se ve que es full para niños, o animación que es para adultos, que solo es para adultos. Como que no existe ese punto medio, es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrar ese punto medio. Bueno, ¿y qué estamos viendo? Ahí ya mostraron dos de los cortometrajes, ¿cierto? El primero que se vio, que era como el de las estrellitas, es un corto que hice hace un año o dos, que trata sobre la Operación Orión, desde un punto de vista como más inocente, como más de un niño, si quieren lo podemos reproducir ahorita. Y es un corto del que yo me siento como muy contento, le ha ido muy bien en diferentes festivales de cine, y hace una reflexión sobre eso, sobre como la memoria, pero más enfocado desde un punto de vista como de un niño que no conoce ni siquiera de qué se trata la operación. ¿De qué se trata la operación? Bacano, chévere. Y el segundo que estábamos viendo. Bueno, no, detengámonos en el primero. ¿Qué técnicas se usaron para hacer este tipo de animaciones? ¿Qué programas? Digamos que la gente de pronto tiene muchas dudas en cuanto, bueno, hacer cine normal es actuar y vaya y edite, como que siempre es como el mismo, pero en la animación hay muchas técnicas, demasiadas. Entonces, hablemos un poquito. ¿Cuál se utilizó para hablar de la Operación Orión? Vale, en este corto, digamos que la animación, si uno lo nota y alguien que de pronto esté con el ojo más entrenado va a notar que la animación no es tan elaborada, sino que más bien el corto a pela es como irse por la emoción, por el sentimiento y por querer transmitir algo. Ahí lo que hice es pura animación digital, que es agarrar unos dibujos pues hechos digitalmente, por ejemplo, yo trabajo mucho con Photoshop, entonces en Photoshop Ilustro, y luego los animo en otro programa como por ejemplo After Effects, que también es de la suite de Adobe. Entonces, sí, ese es como el flujo de trabajo, ilustrar y después coger ese dibujo y darle vida con los programas que lo permiten. Bueno, hablemos un poquito de qué inspira a hacer un corto animado, porque es que debe ser muy difícil encontrar en el dibujo, en la animación, en la recreación gráfica, esas historias que quizá de pronto han conmovido tantas personas desde la misma historia, desde el personaje, llevarlas acá, al dibujo. ¿Por qué? O sea, me explico, como en la ilustración y en la graficación, ¿qué encontramos, qué elementos hay que nos permitan conectarnos igual a un cine pues como real? Yo siento que es porque digamos que el dibujo permite una expresividad muy grande, incluso muchas veces con el dibujo se permiten hacer cosas hechas con dinero real, o se verían mal o serían exageradamente costosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay una película colombiana, y la voy a citar porque salió hace poquito en cines, que se llama La Otra Forma, es una película animada. ¿De qué trata la película? De que es como una sociedad donde todos tienen una forma distinta, entonces hay gente con la cabeza cuadrada, hay gente con unos palos aquí en la cabeza, pero se ven caricaturescos, y precisamente la película habla sobre eso, sobre encajar en la sociedad, querer como hacer parte del grupo, pero a la vez todos diferentes. Por ejemplo, esa película hubiera sido imposible haberla hecho en persona, porque ¿cómo le vas a estirar la piel a un actor así? Pues obviamente se puede hacer, pero no quedaría tan bien, o digamos que la animación permite una expresividad más diferente y explorar como unas cualidades estéticas más expresivas, valga la redundancia. Y cito La Otra Forma. Yo quiero aprovechar que mencionas La Otra Forma, porque fue la película que se, esta película se estrenó el año pasado en noviembre, aquí en el Festival Miradas de Medellín, y hubo un plus de ese estreno, y fue que tuvieron la banda, porque la película es sin audio, ¿no? Es sin diálogos. Es sin diálogos, es una película muda, pues podría decirse. Y la banda de la filarmónica musicalizó en vivo la película y fue una cosa espectacular, y como lo menciona Dani, es una historia que busca hacer la reflexión de cómo encajamos en una sociedad que nos ha puesto tantos estándares, de que todos debemos ir por acá, de que las mujeres así, de que los hombres así. Entonces, busca a través de esa animación, de esa personificación, tratar de mostrarnos de que todos tenemos una forma súper diferente, que no encaja perfectamente, y que por eso es tan difícil. Entonces, lo que dices, Dani, es súper importante porque es una reflexión muy tesa. En la animación encontramos elementos que nos permiten generar reflexiones para adultos, para una sociedad ya más madura que necesita entender que se tiene que quitar todos esos estigmas. Claro. Y la otra forma es un muy buen ejemplo, de hecho yo creo que es la última película animada que se estrenó aquí en Colombia. Hace menos de un mes creo que se estrenó, hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo. Y por ejemplo, ya que hablas de eso, por ejemplo en este corto que está pasando ya los créditos Orión, ahí digamos que, sí, digamos que se habla de la operación como tal, que fue un hecho muy violento, pero ahí no, en ningún momento se hace como referencia a la violencia, sino que las personas fallecidas se representan como estrellas que están en el cielo y que tienen una persona aquí que las está como vigilando y cuidando. Entonces, como que por ejemplo, mira, ese es algo, otro ejemplo de cómo utilizar la animación para expresar algo más. Metáforas. En vez de mostrar, exacto, en vez de mostrar a alguien muriendo, se lo muestro como una estrella que están haciendo. Eso es como un ejemplo de lo que la animación puede lograr. Muy buena es la magia de la animación también, como que puedes jugar un montón con las analogías, las metáforas, como decías también, sí, hay unas posibilidades que de pronto en la action no se podrían dar fácilmente. Esto que estamos viendo hace parte de otro corto. Ese es otro cortometraje que salió cuando estaba en augesto de las protestas sociales del 28 y básicamente yo estaba como pues mirando este montón de noticias que salían de las protestas, de la gente que se estaba pues como matando, los policías, las personas e hice una reflexión sobre la humanidad. Ahí yo muestro a todo el mundo como un monstruo, a las personas, al pueblo, también al Estado, también a los policías, como nos estamos matando entre todos y realmente estamos perdiendo nuestra humanidad, olvidamos que fuimos humanos alguna vez. El corto se llama Humanos, entre signos de interrogación y dice algo así como el monstruo de la televisión tacha a este de vándalo y este otro monstruo verde tacha al otro también de vándalo y no se encuentran y todos están contra todos y pues es como una violencia muy sin sentido y al final que llegamos a esta parte es como realmente estamos a la merced de la gente poderosa, sin hacer apología ningún grupo pues en específico pero sí, sobre eso habla este corto que estamos viendo ahí por encima, lo pueden ver en mis redes sociales todos y son muy corticos. ¿Cuáles son tus redes sociales? En Instagram salgo como Santana11, Santana con doble N, salgo con un fondo azul y en Facebook Daniel Mateo Santana ahí también tengo mis cortos subidos. Dani, ¿cómo alguien que está empezando en la industria audiovisual, digamos animada, que tiene tan poquita digamos competencia pues digo yo entre comillas porque no hay producciones que estén todo el tiempo sacando películas animadas, ¿cómo es enfrentarse al público que hay que perfeccionar en las personas para que apoyen y consuman ese tipo de contenido y ¿qué crees que le hace falta a Medellín como más incentivos, más carreras o más, ¿qué es lo que pasa para que podamos volvernos más fuertes en el campo animado? Yo siento que lo que hay que hacer es por un lado de pronto sí más apoyo, ¿cierto? Aunque el Estado ya da un apoyo muy grande que es el FS, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico que prácticamente de ahí se producen el 90% de las películas en el país. ¿Del cine colombiano sale de este fondo? De este fondo, de hecho están en convocatorias ahora. Actualmente están en convocatorias. Y ya han sacado un montón de categorías, o sea las posibilidades son ya más amplias. Sí, realmente el apoyo sí está, solo que como hay que entrar a competir con todo el país, no todas las historias se van a poder contar claramente porque van a elegir unas mejores que otras o unas preferibles que otras. Entonces yo siento que un posible camino sería ese, como de pronto que existan más fondos. Y hay algo muy interesante, existe una cosa que se llama la ley de cine, que en uno de esos apartados dice como hay empresas que pueden invertir en cine y les hacen una deducción de impuestos y eso es muy interesante para las empresas. Entonces esa es como otra forma de buscar financiamiento y de apoyar ese tipo de industria, como ah vea, pero para eso se necesita pues como un productor que conozca bien la ley y haga ese tipo de trámites, eso es algo increíble porque es como permite que el sector privado entre a la industria mientras que ellos también se benefician, entonces como que es interesante, es algo que sí se ha explorado pero yo siento que debería explorarse más para poder ampliar más como las producciones. ¿Por qué crees que a las producciones de Medellín les va mejor cuando se estrenan a nivel internacional? En festivales... Eso es interesante, yo quiero hablar de eso, tú quieres decir algo de eso. No sé, digamos que el público extranjero tiene como una afición por las historias latinoamericanas, ¿no? Y como que siempre están buscando realidades diferentes que eso es lo mismo que nosotros buscamos también en producciones europeas, digamos que pasa lo mismo. Entonces sí, creo que es eso, hay gente que es que el cine va de eso, como de viajar sin tener que moverte de tu casa, creo que es por eso. Me gusta mucho esa frase que usé. Por ejemplo, en esos días estábamos en la proyección, en el escena de una película que se llama Un varón, que la colombiana la escenaron hace poquito en carteleras. Y la otra forma también está en cartelera, en el MAM, Museo de Arte Moderno para que vayan y la vean. Entonces al final hubo un conversatorio con los actores y con el director y el director en una parte nos decía como es que mis coproductores franceses nos decían que a esa escena le faltaba violencia y él como no, yo no quiero más violencia en esta escena y mis coproductores que eran franceses eran como no, es que eso le falta más sangre, más violencia, más... les entregamos mucho de eso y cuando no se lo damos se extraña. estamos contando lo que nos ha pasado y quizá de pronto no vienen de una historia o no la reconocen porque yo creo que cualquier lugar del mundo ha tenido su propio episodio violento y nosotros hemos querido darle mucha fuerza precisamente para no volver a caer en ello y recordarlo como algo que no queremos volver a vivir. Hay algo muy interesante que mencionas y son los espacios que una vez se inaugura una película se generan en torno a esta presentación y es conversatorio con actores, con productores porque creen que eso debería fortalecerse más porque finalmente no siempre que se estrena una película hay un espacio de estos pero cuando se hace yo pienso que es tan ganador, tan enriquecedor pero que tan poquita gente como lo aprovecha porque uno tener ahí al frente a alguien al que le puede decir no me gustó ese final yo quería otro final a mí me pasó todo el tiempo me pasó mucho con los reyes del mundo yo tenía rabia yo veía a Laura Mora y yo le decía pero ¿por qué pusiste ese final? entonces yo pienso que estos espacios deberían como primero aprovecharse más por el público y segundo como también potenciarlos más a medida que nosotros ofrecemos más quizá la gente de pronto va haciendo más provecho y se va apropiando como estos espacios Dani y yo también estábamos hablando de eso hace poco porque hemos tenido la oportunidad de estar en varios conversatorios cuando presentan las películas por primera vez y dijimos como es que los realizadores no están ahí para explicar la peli está como para hablar de otros términos pero la película digamos que se tiene que explicar por sí sola y así tú le pides una explicación concreta al director de por qué de pronto él te la puede dar pero esos conversatorios son más interesantes cuando les preguntas sobre temas de producción por ejemplo o cuando están otras personas del crew por ejemplo la directora de arte o el de sonido y hay gente que se interesa por diferentes temas claro muy intenso muy bacano ¿en las carreras les ofrecen este tipo de espacios les recomiendan o ustedes como de pronto llegan a participar de estos espacios ¿cómo se está haciendo la promoción dentro del gremio? digamos que en las carreras siempre hay ese incentivo como de vaya o sea lo importante es ver cine ir a las salas de cine y ver el cine que se está haciendo acá esa es la mejor clase sí o sea esa es la mejor clase definitivamente y bueno tenemos unos enfoques también no están todos pero digamos que tenemos cuatro enfoques que son dirección producción fotografía y guión en la carrera de ITM del ITM y bueno como parece la hay mucho incentivo sí o sea pues digamos que desde el punto de vista de la academia sí siempre hay profesores y también pues por internet sobre todo es cuando es donde se hace la difusión de este tipo de espacios incluso muchos profesores dicen como yo voy a ir vamos pues como que incentivan ese acto de ir a ver porque realmente en el día de mañana vamos a hacer es nosotros los que vamos a ver y obviamente queremos que vengan las otras personas y también para crear industria entonces sí desde la academia sí se ha creado como esa sí se mantiene como esa esa cultura de ir a ver cine de ir a ver los conversatorios es algo que es importante mantener cuando uno está hablando de una película live action ve como no sé el director de casting como personajes que de pronto en este tipo de género son un poquito más relevantes que en la animación por ejemplo en la animación no vamos a encontrar un director de casting no hay casting porque se está dibujando el personaje perfecto de pronto para la voz que personaje de pronto claro para la voz que personaje de pronto o que roles vemos en la animación y luego hablemos un poquito de los roles que difieren un poquito con el live action como para que entendamos esa diferencia importante vale no eso depende del tipo de animación cierto pero hay más roles en la animación 3D porque en la animación 3D hay gente que digamos que se dedica a hacer los modelos 3D otros que se dedican a rigear rigear es un término que se utiliza como ponerle huesos al muñeco es como si pusieras un como si hicieras una plastilina y le pusieras por dentro un alambre para poder moverlo eso sería rigear pero en digital es como ponerle como un huesito aquí para que el muñeco pueda ser así como las articulaciones exacto ese es otro rubro totalmente distinto hay gente en la animación que también se dedica a hacer cabello que se dedica a hacer simulaciones de ropa hay gente que se dedica a hacer los escenarios facciones las facciones hay gente que se dedica a lo que es a componer la imagen final que es coger este montón de elementos vestuario personaje espacio cabello integrarlos en la imagen para que se vea bien que se llama composición realmente en la animación sobre todo en la 3D hay una cantidad de rubros muy grande y en la 2D también solo que como el 3D es más computarizado requiere como de más de más procesos del computador así matemáticos y demás se ven más se ven más más profesiones pues como por así decirlo más roles más roles exacto es un equipo más robusto y entonces por ende es más costosa ¿no? sí pues sí y no porque igual esos costos se dan para pagarle al equipo humano y el equipo humano independientemente si es en 3D o en 2D igual va a cobrar pero sí suelen ser más costosas sí ¿qué crees que tenemos que tener nosotros como públicos espectadores para que nos motivemos a apoyar más este cine de local? nosotros venimos como de pronto de una historia las generaciones que estamos un poquito más atrás que ustedes porque están muy chiquis como de salió película colombiana y es como pero las cifras de pronto incluso de proimágenes que a nivel a nivel nacional compila todas esas cifras de las salas de cine ha mostrado que el porcentaje de personas que asisten a las salas a ver películas colombianas ha aumentado digamos que no en la materia que nosotros quisiéramos porque estamos hablando de porcentajes menores del 10% entonces es muy poquito y si hablamos del cine animado menor o sea yo creo que nos llegamos al 2% ¿qué necesita el público para ir a las salas de cine a ver cine animado colombiano? vas a decir no yo creo que no hablando solo del cine animado sino del cine colombiano en general yo creo que el público ha creado un estigma negativo del cine colombiano y el estigma es ah o es una película de violencia o es una película de risa de como el paseo ¿cierto? ese es el estigma es como que no hay más y bueno digamos que si hay muchas películas de ese tipo por ejemplo digamos que los reyes del mundo por citarla es un ejemplo como más poético onírico pero una persona ve el trailer de los reyes del mundo y se va a imaginar una película como de violencia como de la calle entonces yo creo que ese tipo de producciones no es que le hagan daño a la industria sino que de alguna u otra manera han creado ese estigma de que aquí solo se hace ese tipo de cine y por eso es que a mucha gente no le llama la atención porque dicen ah y siempre es lo mismo que yo no hay que que el camincito que yo no hay cuales entonces si yo creo que es culpa de ese estigma por ejemplo de la otra forma es una película muy genial porque rompe con ese estigma y alguien ve el trailer de por ejemplo de la otra forma y no va a decir como eso es de la violencia no va a decir que cosa tan rara que cosa tan interesante que cosa tan diferente y tan novedosa entonces yo creo que es eso como de pronto que los mismos realizadores se abran más a las historias de todos los tipos que no estoy diciendo que sean todas hay muchas historias que tratan como de la intimidad y otro tipo de cosas que no tienen que ver con la violencia pero precisamente también por la falta de dinero no hay plata para hacerles publicidad y es donde volvemos al mismo punto y es que vayan a las salas de cine para que se puedan hacer este tipo de historias y mucha gente digamos como que espera que las pelis salgan en plataformas de streaming y no está mal o sea el punto del cine es que se vea donde sea y donde quieran pero digamos que si quieren cine diferente eso es lo más importante como que ir a las salas para que se generen estímulos para hacer nuevas películas exacto y también aquí el cine ve mucho de los festivales extranjeros entonces si una película le da bien en un festival de cine extranjero como fue el caso de los reyes ya aquí todo el mundo mejor dicho va a ir a verla entonces es como una garantía eso es lo que me parece curioso es una garantía tenemos que esperar que le vaya bien a nivel internacional para querer verla y para que tengan hombre y para que suene yo creo que los reyes del mundo por ejemplo o royal o sea todas estas películas empiezan a medio a sonar o sea alguien como bueno yo no sé pero algo he escuchado algo algo se les ha quedado porque suena en todo tipo de espacios porque le fue bien en los festivales internacionales o sea porque no nosotros mismos buscar subirlas pues para que tengan como ese eco pero somos como muy si no y por ejemplo hay una película que se estrenó hace poquito se llama Salvador yo no la he visto pero un amigo que la vio en el festival de cine de Santa Fe creo que fue en el festival de cine de Santa Fe me dijo que era una película increíble que es de época además como en los años 20 en Bogotá en los años 20 y es como es una propuesta exageradamente hermosa y uno ve el trailer y uno queda maravillado pero no no existe no existe publicidad y es culpa también de los fondos no es porque digamos que si los fondos dan mucha plata para la película para la producción exacto pero ya esa plata se acaba en la producción y después como difundimos la película no hay dinero por lo mismo no y me parece muy teso porque yo en esta mesa cuando viene la gente con sus productos a proyectarlos en la pantalla uno dice wow imágenes a nivel del cine de Hollywood imágenes impecables de unos paisajes de Colombia que uno dice que orgullo saber que eso es donde yo vivo donde yo nací que son mis raíces entonces como que ojalá la gente como que se apropiara de su cine y decir esto es mío marica vamos a mostrarlo vamos a y recomendarlo a recomendarlo a apoyarlo a ir pero somos felices yendo a las mismas películas de acción a las mismas películas de ficción de terror que claro apoyan otro tipo de industria y permiten que igual pues como en Colombia se genere ese movimiento económico y derrama económica del séptimo arte que finalmente sigue siendo cine para Colombia pero nuestras producciones necesitan más de un público formado de un público consciente y de verse en ahí replegados es que yo vivo maravillada a mí me encanta cuando vienen acá y me dicen llevo cinco videos y yo traiga siete traiga ocho porque a mí me encanta verlos y entonces claro eso es una oportunidad porque yo salgo enamorada y yo eso nunca lo había visto pero voy a ir a buscarlo ya a YouTube a terminar de verlo entonces salimos y le hacemos la nota porque finalmente tenemos que formarnos como público exactamente yo siento que también sí me parece muy puntual y muy bien eso que dices de formar público porque estas películas digamos como más comerciales de Hollywood voy a decir Hollywood nos tienen acostumbrados a un estilo narrativo más frenético más acelerado más de la acción ya y de que todo pase ya rápido y si hay un diez minutos donde la película recae en su ritmo ya la gente se aburre y eso me parece que es muy perjudicial porque entonces digamos que sí las películas de acá la mayoría el F.S. se lo gana como el productor director y son historias muy íntimas por lo general muy personales y no todo el mundo tiene ese estilo de huy hacer todas las carreras entonces también digamos que la gente puede tener ese estigma y no está tan formados en ese aspecto de tener la paciencia de poder apreciar una película de verla atentamente hasta el final y luego juzgar sino que es como está muy lenta me estoy aburriendo cuando realmente no le estás dando la oportunidad de sentirla yo creo que también eso sirve como terapia uno hace catarsis uno hace como reflexiones profundas sobre su propio territorio y finalmente se conecta con esas historias que uno o no quiere volver a vivir o que quiere vivir esos amores idealistas que uno dice ay no yo quiero este amor en apartado de mi casa por ejemplo hay una serie de Netflix menciona la otra forma hay una serie de Netflix que se llama la primera vez la primera vez y uno ve esa serie por ejemplo desde el arte es una cosa bellísima yo vi eso y yo eso se hizo acá pues sin ánimo pues como de ofender pero es hermosa y uno dice como guau aquí realmente hay mucho mucho talento mucho talento demasiado definitivamente vean la serie tiene una dirección de arte increíble y bueno es dirigida tan bueno fue creada por Dago García que es el que ha hecho toda esta serie del paseo y mira hasta él puede hacer algo totalmente distinto con es increíble es muy buena claro y bueno pues la exitosa segunda temporada de Pálpito que también pues sí está dando muchísimo que yo todavía no la he visto pero la tengo ahí pendiente si no vamos a hacer spoiler yo ya vi como en el quinto sí digamos que a pesar de que son series ese tipo de espacios ha creado como una dinámica muy interesante también para el cine porque son series pero tienen un lenguaje muy cinematográfico en muchas de ellas entonces como que también potencia nuestra industria sobre todo en Bogotá y en Cali más que todo en Bogotá aquí en Medellín la industria está como más a pasitos cierto pero bueno tenemos que crecer amigos vamos a crecer esta industria paisa porque somos berracos bueno yo creo que como para ir concluyendo primero sigan este tipo de producciones apoyen a estos personajes calidosísimos que además de que están haciendo contenido muy bueno pues están empezando su vida laboral en esta industria son estudiantes que se están lanzando sin graduarse todavía a hacer producciones entonces nosotros el reto es apoyarlos este tipo de espacios por eso es muy bueno porque pues finalmente nos vamos a conocer entonces yo quiero que concluyamos con una reflexión del cine animado y una invitación y para invitar a la gente a que consuman sus producciones lo sigan y vean pues los videos que tienen si no pues este corto y cinturón de orión está en mis redes es un corto que le ha ido como muy bien en diferentes espacios en la comuna 13 yo no soy de la comuna 13 y pues digamos que si como que de entrar entrar ahí a esa comuna hablar de su historia sin ser parte de ahí si era algo como delicado pero allá tuvieron una muy buena recepción y realmente les gustó mucho el trabajo entonces si como que si lo pueden ver tómense el tiempo dura cuatro minutos realmente son dos porque los otros dos son de créditos y del final como explicando la historia y si la invitación es como que apoyen todo absolutamente todo los pequeños pasos y emprendimientos o sea si si hay por ejemplo una amiga amiga que les gusta que les gusta crear vean los videos no sé denle visitas díganle cosas lindas si les gusta el trabajo pues obviamente ayuden a sus amigos si y hay que apoyarnos entre nosotros y también vayan a ver las películas pues como que ya van más adelante como la otra forma y ese tipo de producciones que son realmente increíbles y muy muy revolucionarias bueno Dani vale bueno yo en redes estoy como amatista con doble m ahí tengo como mis trabajos de maquillaje dirección de arte también estoy en tiktok hago contenido digamos que hablando de series y películas y libros soy en tiktok como los child como niña perdida pero en mi en mi link de instagram ahí está el link de tiktok Dani también está en tiktok si yo tengo un tiktok donde también hablo justamente de la animación pues como series animadas pero no he hecho mucho cierto historia del cine tengo unos videos muy interesantes sobre historia del cine sobre historia de la animación si está lo pueden ver es nomito11 nomito11 y el instagram donde salen los cortos es santana11 santana con doble n del principio santana bueno voy a salir de aquí de este programa a seguirlos y a buscarlos porque es contenido muy interesante aparte que hay que apoyarnos entre nosotros mismos y venimos de la misma industria Dani vale me encanta tenerlos en esta mesa gracias fue un ratito super enriquecedor aprendí del cine animado que nunca había tenido pues como la oportunidad de tenerlo en esta mesa gracias por compartirnos este tipo de proyectos de motivarnos como público yo sé que las personas que nos están viendo también van a que algo se les va a quedar de este programa y van a salir así sea a ver el trailer de la otra forma así sea a buscar así sea a pochismosear el instagram lo que sea eso que den ya suma porque ya estamos ahí avanzando recuerden que este proyecto este espacio es para proyectos audiovisuales emprendedores de Medellín y de cualquier parte del mundo que vengan a contar sus historias a hablar de los retos que tenemos y a cautivar a las personas que nos ven para que consumamos más cine apoyado aquí en nuestra tierra colombiana paisa de Medellín nos vemos en un próximo capítulo yo me despido de Dani y Vale muchísimas gracias por estar acá me encanta verlos un abrazo muy grande nos vemos en otro capítulo por aquí en los comentarios también nos pueden dejar que quieren seguir viendo que invitados quieren que tengamos y también si usted está viéndonos y dice yo quiero estar en esa mesa aquí lo recibimos con mucho cariño chao 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 chao